Soy infeliz ¿Pepa? ¿Sí? Soy Lucía, necesito verla No puedo, salgo ahora de viaje Tenemos que hablar antes que se vaya Hay cosas que nos interesan a los dos Si se refiere a Iván, esas cosas ya no me interesan Entonces, ¿por qué se va con él? Señora, estás desde las nubes Entre Iván y yo no hay nadie, excepto dolor De todas maneras voy a verla Sé dónde vives, yo sé por un largo tiempo Ni se locura, hace dos días recibiendo negativos de todo el mundo Ahora soy yo que la dije no Tengo que ver Iván, antes que se vaya Busquelo en otra parte Y a mí derrame Soy infeliz